que tal amigos les quiero dar la bienvenida a otro nuevo vídeo en este vídeo les voy a mostrar cómo hacemos lo que son los enjarres o repellados como ustedes lo conozcan cómo hacemos la preparación para lo que es el estuco aquí este producto es mortero pero lo que hacemos en los muros antes de hacer lo que es el color porque ya muchos me han preguntado allí que si es necesario hacerle esto pues en este vídeo amigos les voy a compartir cómo es que lo hacemos y como ya saben a lo que son nuevos les invito a suscribirse al canal y cualquier duda cualquier pregunta me la dejan en los comentarios bueno pues ahora vamos a empezar la preparación para lo que es el estuco miren algo que no les he mostrado son estas esquinas que ponemos de metal estas esquinas son utilizadas en todas las casas aquí para el estuco en por ejemplo en estas casas utilizan unas bueno en estas si son cuadradas pero hay en unas que vienen unas redondas se utilizan las redondas en este trabajo vamos a utilizar estas que son son cuadradas la esquina como pueden ver aquí esto es totalmente cuadrado y esto es para que la línea nos quede bien rectas y también a lo principal es para proteger para proteger la esquina de cualquier golpe que no se vaya ya a quebrar porque este este estuco que vamos a aplicar aquí es el liso y es muy frágil porque no tiene arena entonces en todas las esquinas es lo que hacemos vamos a aplicarlo en esta esquina de la entrada y toda la parte de arriba en ambos lados en la parte exterior la parte interior entonces esto es como esto es como preparamos las esquinas algo que no había mostrado y en este vídeo les voy a mostrar cómo se hace lo que es el enjarre y vamos a estar utilizando este producto que ya les he enseñado ya les he mostrado spec mix que es un mortero que ya viene listo ya nada más agregarle agua y vámonos para fijar el las esquinas de alambre al blog estamos utilizando estos clavos son para albañilería son clavos de una pulgada las esquinas se dejan a media pulgada de lo que es la el blog de distancia y se utiliza un hilo para asegurarse que están derechas y aquí empieza el trabajito del enjarre repellado le dicen también enjarre repellado ahí me dicen como le dicen en su país aquí está el mejor el mejor aplicador del estuco en sandío california luis santos el que lo quiera contratar ahí nomás este me lo deja en un comentario y aquí le damos la información que tanto espesor se le tiene que aplicar luis para hacer el para hacer el estuco liso a mínimo media pulgada media pulgada si le dejas más delgado que pasa salen las líneas del bloque salen las líneas del bloque así que ya escucharon amigos si quieren hacer estuco a fino o liso tienen que dejarle una capa de de media pulgada en su enjarre en su repellado porque si no se van a marcar todas las líneas del blog y ahora lo empareja con la regla quitando el exceso y emparejando la regla trabaja sola y aquí mi amigo ya no los saludas con el bien me voy a saludar santos es decir que ok 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 el merenguero si está pasando inspección si te regreso con los burritos y esto si voy a tomar esta palpa ¿Alameños? ¿Alameños? Mezcla maestro 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 Mezcla maestro